Este sábado 23 de octubre regresa el pasatiempo de los venezolanos y aquí te damos los detalles de la campaña 2021-2022. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional comienza con el duelo entre los Tiburones de la Guaira y los Caribeanzuati en el estadio Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. Leones Tigres, Águilas, Magallanes y Bravos Cardenales son los demás partidos de la jornada inaugural. ¿Cuáles serán las sedes? Los equipos podrán disputar sus partidos de local en sus respectivos estadios, a diferencia del año pasado cuando jugaron en Burbujas debido a la pandemia. La única divisa que no jugará en su sede natural por asuntos logísticos es Bravos de Margarita que tendrá el estadio de Macuto en la Guaira como su hogar. ¿Habrá presencia de fanáticos? Los estadios tendrán un aforo máximo del 40% en el inicio de la campaña y se espera que para diciembre se extienda hasta un 60%. Los equipos podrán tener jugadores importados. La UFAC dio permiso para que en esta nueva temporada las Águilas del Zulia, Cárdenales del Ara, Caribes de Anzuategui, Bravos de Margarita, Tiburones de la Guaira y Leones del Caracas puedan tener personal de la Major League Baseball. Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes no tendrán esta autorización por tener vínculos con entidades de los gobiernos regionales. Regresa el Round Robin. La campaña tendrá un total de 49 partidos de ronda regular. Desde el 26 de diciembre los 6 mejores elencos avanzarán a la post-temporada y en la primera etapa se jugarán 3 series de playoff a un máximo de 7 encuentros cada uno. Los 4 mejores avanzarán a semifinales y los ganadores irán a la fiesta.